Nos encontramos en la 13 Norte y 6 Poniente, específicamente en el número 611 y es que hasta este sitio, como vamos a observar en las imágenes de mi compañero Alfredo Santos, llegaron bomberos, sobre todo para sofocar un incendio que hace unos minutos se acaba de suscitar al interior de un pequeño cuartito que rentaban los propietarios de este lugar a una persona que profesionalmente se desempeña como abogado. Como podemos observar ahí en las imágenes de Alfredo Santos, el incendio prácticamente consumió todo lo que está al interior de este cuarto son muebles y también documentos los que prácticamente el fuego habría afectado. Afortunadamente, los vulcanos llegaron a tiempo y bueno, pues no permitieron que las llamas se extendieran hacia inmuebles vecinos. Esta zona está muy cerca también de la terminal de los autobuses Puebla-Cholula, por supuesto también del mercado de sabores. Y bueno, pues evidentemente fue importante la intervención que hicieron los bomberos hace unos minutos porque también es muy peligroso, sobre todo porque al interior de este pequeño cuarto se puede guardar muchísima presión debido al fuego y sobre todo al calor que se genera en este lugar y comenzaron a reventarse las ventanas, los propios vidrios, digamos, que tienen esta pequeña casa habitación, esta pequeña oficina. Hasta aquí llegó la unidad dos mil dos de bomberos y bueno, pues incluso los propietarios pues están indagando cómo fue que sucedió este incendio. ¿Qué es lo que ustedes vieron, perdón? Buenos días, muy buenos días. Buenos días, compañero. Mire, yo en realidad yo solamente me presenté cuando el incendio ya había comenzado, ¿verdad? A los pocos minutos de que había comenzado porque los vecinos nos avisaron. Lo único que hicimos fue romper los vidrios externos, los más cercanos hacia la calle y aventar el agua, ¿verdad? Nada más. ¿Se sabe hasta el momento qué fue lo que generó el incendio o no? Los bomberos no nos han aclarado nada, ¿verdad? Ellos no tienen los elementos necesarios para definir por qué fue el incendio. Oye, ¿qué es lo que prácticamente sucedía al interior de la oficina? ¿Vivía alguien? ¿La rentaban como oficina? ¿Qué es lo que pasaba? Al interior vivía o pernoctaba, pasaba la noche en ocasiones el señor Aurelio Fernández de Lara González, persona completamente nefasta, la cual ya tiene antecedentes de violencia. Entonces, como traíamos una disputa por este cuarto debido a su negativa a pagar, pues podríamos asumir que probablemente, quizá, algo tuviera tenido que ver, ¿verdad? No lo afirmamos categóricamente, pero algo pudo haber sido, ¿no? Digo, porque no es normal, ya no debería de haber tenido ningún servicio de ningún tipo el cuartito. Pues ahí está Gil, es parte de lo que se está generando en materia de información aquí en la 13 Norte, a la altura del número 611. Acabamos de conocer, pues, la versión que tienen los propietarios. Sin embargo, bueno, pues estaremos pendientes también para que la autoridad haga las investigaciones correspondientes. ¡Gracias!